la mochila salvador a la pregunta 4, 3, 2, 1 vamos al salvador 5, 4, 3, 2, 1 6, 6, 7, 6, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 10 6, 7, 8, 9, 10 7, 9, 10 7, 9, 10 7, 8, 10 8, 10 8, 10 8, 10 Gracias por ver el video 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 Asegurando, asegurando Apunte más al centro Asegurando 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 Asegurando